Venga, hablemos de comida, Lucero. ¿Usted qué le gusta hablar de comida? A ella no le gusta ni nada. No, no, no. Mariana Aranjo, de ti tampoco, ¿cierto? Ah, no, a mí tampoco. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa, que cuando ustedes empiezan a aprender cada vez más de comida, cada vez quieren más y más y más. Se vuelve una obsesión. No, es que eso es una obsesión. Yo desde que nací, yo tengo esa obsesión conmigo. Eso no fue que me fue dando. Pero alguien de tu casa cocinaba mucho. Mira, yo fui criada con una abuelita y mi abuelita comía todo el tiempo. Entonces ella recibía la pensión como del abuelito y se iba conmigo a comer. Entonces yo creo que desde chiquita tengo como el problemita. Se le comía la pensióncita a la abuelita. No, era impresionante. O sea, ella comía impresionante. Ella se murió como de 97 años y ella salía conmigo a comer y se comía cuatro presas de pollo. Y yo era como, vos estás comiendo cuatro presas de pollo y tenés 97 años. Lo que pasa es que... Qué rico, qué rico. Ella se ganó la pensión. Ella se ganó la pensión. Oigan, pero ya el tema de decidir ser cocinero o ser chef como una opción profesional, ¿cómo llega? Eso llega con los años. Eso llega también con el compromiso. Cuando uno empieza a estudiar, cuando uno empieza a ver, cuando empieza a trabajar. Porque sí, hay mucha gente que empieza a estudiar pero no termina porque se da cuenta que es que esto no es para cualquier persona. O sea, ¿ustedes por qué creen que no se ven como tantas mujeres y tanta gente como de verdad metida en el cuento? Es un género machista. Sí, es machista. Es que eso no lo resiste todo el mundo. O sea, de re... Es fuerte, es fuerte. ¿18 horas no está nada? Las temperaturas extremas. No, no, no. Y usted no se vuelve a ver lindo. La tensión en las horas picos en las que le toca a uno correr, manejar, todo eso. Yo digo que eso también viene con uno, pues, pero eso es muy difícil para nosotras las mujeres. Pero en ese reality que vimos en la Televisión Nacional de Comida, de Cocina, veía a uno que los trataban mal. No, eso no es así. A mí eso sí me ha parecido mucho show y demasiada exageración. La vida no es así tampoco. No, es duro. Es duro porque vos trabajas con hombres y los hombres son pesados. Sí, a veces es un poquito más deduzco. Ajá, y no le van a hablar a uno divinamente. Uno en un boleo, entonces le van a decir, ¡Ay, no, 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 no. Niña, páselo. Sí, sí, sí. Mariana, pero ya trasladarnos, digamos, de lo que es el escenario de una cocina profesional a una cocina en la casa, la cosa cambia. No, la cosa cambia completamente. No, y a uno se le acaba el piensa. Es que a uno como ama de casa el piensa se le termina. Yo que soy ama de casa. Uno se para los lunes y dice, yo esta semana que voy a cocinar. Eso es el problema. Ahí radica. A mí me trata de pasar, pero yo no me dejo. Yo empiezo a pensar, porque a mí, por ejemplo, me inspira mucho los mercados, ir a los mercados a ver qué hay, qué hay en promoción, pues, o qué veo diferente. Hay una cosa que es muy difícil para la gente y es que para hacer menús uno siempre se ve como estigmatizado con varios productos, ¿cierto? Entonces uno como que no sabe qué escoger, pero es también como desconocimiento de cómo usarlos o tiene uno la idea de que cuando uno era chiquito, por ejemplo, la remolacha, que me parece lo más sexy del mundo entero. Sí, una remolacha en una ensaladita bien puesta, muy rica. No, un puré de remolacha. Y uno dice, fue remolacha, pero es que la remolacha le empezó a uno a caer gorda porque en la casa se la servían fea, fea, mal presentada, mal combinada. Entonces también yo creo que es uno aprender un poquito más. Démosle poder a la remolacha. Démosle poder a la remolacha, tocámosla de moda. Pocámosla de moda, esa es una. Pero nos hablabas un poco de ir a los mercados y fijarnos en qué hay de promoción. Cuando vamos a planear un menú semanal, ¿deberíamos hacer ese tipo de cosas para que la economía de la casa funcione mejor? Sí, totalmente. Es que yo, pues o sea, yo que soy mamá de casa, tengo que hacer que rinda el mercado, tengo que hacer que no se pierda nada en mi casa, no se bota comida, porque me parece que debería ser una ley general. Uno no bota comida, hay mucha gente que está aguantando hambre. Entonces eso es un ejercicio. Así como los hombres les gusta la variedad. Uno tiene que aplicar la misma cosa, pero para el mercado. O sea, uno va al mercado y empieza a ver la variedad. Y por qué no, empezarse a preguntar cosas. Entonces uno ve a veces, no sé, productos más extraños. A ver, pensemos como qué. La yota, por ejemplo. ¿La qué? ¿La qué? Una cosita rarita. No, la que sirven a veces como mango biche. Sí, la sidra. ¿Cómo le dijiste? Yota también se llama. ¿Se llama yota? Sí, yo también sabía. Yo también sabía. Es que la usaban mucho para hacer los frijoles con sidra, por ejemplo. Exactamente. La sidra, por ejemplo, ¿cómo más? O sea, yo me la comería, por ejemplo, como fruta. Con limoncito y sal. Con limoncito y pimienta. De pronto, ¿sabes con qué? Con algún condimentico, con un poquito de canela, metérsela a una ensalada o hacer una salsa fresca para un pollo o para un pescado, como con sidra. De pronto, meterle una cebolla, un poquito de vinagre. Y así ir como empezando a implementar nuevos ingredientes dentro de la dieta. Lo que pasa es que creo que a veces somos muy bobos y muy tímidos. Entonces, vamos al mercado, vemos algo que no conocemos y como no lo conocemos, ni compramos ni preguntamos. Entonces, yo creo que la primera regla que hay que romper es pregunte. Y eso con que se come y eso para qué es. Para eso todos tenemos ya casi que nuevas tecnologías. Entonces, usted lee la palabra grado y le pregunta al doctor Gugo y ve qué se puede hacer con eso. Entonces, uno va al mercado y uno, por lo general, yo no sé si pasa en todas las casas, pero uno dice, bueno, la compra general de aseo, de todo eso, va o cada 15 días o cada mes. ¿Sí o no? Pero si uno compra las verduras para el mes, obviamente no llega. No llega, no brinden. No, pero saben que uno se puede ayudar con otras cosas. A ver. Congelar. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando un negocio de comida congelada. Y es parte de lo que soy yo, porque yo, al trabajar, porque yo trabajo y a mi familia le gusta comer bueno, o sea, a mi casa no le gusta comer más loco. Entonces, yo he tenido que, pues, hacer eso como una herramienta, la congelación de varias cosas. Entonces, por ejemplo, hay que pereza hacer fríjoles, hombre, todos los días, bueno, otra vez. Uno sabe qué hace, uno llega, esto es un consejo muy importante, pues, o sea, a mí me sirve muchísimo, uno hace una olla de fríjoles y empaca. Entonces, estos fríjoles me sirven para una ensalada de fríjoles, estos fríjoles me sirven para un puré, estos fríjoles me sirven para una ensalada y fue una sola cocinada. Pero no cocinarlos y congelarlos todos juntos, porque no es para descongelar, sino porcionadito. Porcionadito. Es más, ahí tenemos algunas fotos, algunas fotos para que nos vas contando de platos. Ay, yo sí les voy contando. ¿Ese qué es? Bueno, no, ese es un pescado asado. Esa es otra cosa. Por ejemplo, uno que llega cansado, porque yo sé lo que es uno ser ama de casa y trabajar. Cuando uno hace platos de horneo, uno soluciona todo de una, porque uno pone las cosas en el mismo recipiente y se van al horno y ya salió la comida. O sea, están con papitas criollas y cherries. No, con papitas estas de corosas. Las corosas. Corosas es que uno como que tampoco, es que las use demasiado. No, es que le parezcan muchas bolas, sí. Entonces, hornear es una... Hornear es maravilloso. Además que uno le va, por ejemplo, para los viernes, jueves, que uno como que le van quedando sobraditos. Uno tira esos sobrados ahí, uno no bota nada y le quedan maravillosos. Te digo una cosa, yo tenía un novio que la mamá cocinaba delicioso, iba guardando todo lo que les iba quedando en la semana y los sábados ella sacaba todos los congelados y era el mejor día de la semana para ir a comer a la casa de él. Porque había un poquito de cada cosa deliciosa. No, claro, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer esta opción. Esa también es horneada, pero esa es muy chévere porque, a ver, vos pudiste, digamos que el lunes hiciste un puré y siempre queda un poquitico y es uno con el puré rondando toda la nevera y uno, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, esa era como unas albóndigas y encima les puse un puré y las horneé. Vuelve y juega, todo sirve, todo sirve. En vez de un puré de papa, también podría ser un puré de fríjoles o un puré de alberjas. Ay, qué rico, me encantan los colores. Estábamos hablando de las alberjas. Eso es otra cosa, empezar a ver los alimentos de otra manera. Entonces, por ejemplo, las alberjas siempre las vemos como parte de una sopa, parte de un arroz. Aquí yo estoy haciendo una ensalada de alberjas. A la que no le guste la ensalada, lo puedes saltear. Entonces, ahí con tomates cherry, con un poquito de menta, de pronto hacer un pollo y cortarlo en láminas y mezclarlo ahí, garbanzos. Me encantó. ¿No es por qué? Porque yo, por ejemplo, no me gusta la lechuga en alguna de sus presentaciones. Entonces, la alberja es una muy buena alternativa. ¿No te gusta la lechuga, Marce? Yo creo. Me acabo de enterrar que es de rica, pues. Tampoco va a comer exlociadamente. No, si me la tengo que comer, me la como, pues. No es como que, pero una, prefiero una ensalada de repollo, por ejemplo, que una ensalada de lechuga. Y si voy a comer este tipo de ensalada, la hago es con espinaca, no con lechuga. Mariana, otra de las cosas que hemos aprendido contigo, al menos hemos aprendido mucho, es hacer aderezos distintos. Ay, sí. Y naturales, entonces usas el yogur, el yogur natural, el gum. Yogur natural es súper. Sí, es que ese es el problema. Uno debería aprenderles a los hombres, de buena manera. Algunas cosas. Las cosas que dicen. Primero, que les guste la variedad. Que les guste la variedad. Que nos guste la variedad. Que seamos atrevidos. Que seamos atrevidos. Pero es que yo digo que uno tiene que ser como los hombres. Yo los entiendo, muchachos. Era la buena. Ahora, yo los entiendo, es distinto a yo los atiendo. No, yo los atiendo. No, 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 no. No, no, no. Es que más les aprendemos, que más les aprendemos con el tema de los aderezos. No entiendo la relación. La variedad, la variedad. Ah, bueno. No, pero sí, lo que siempre hablamos de los aderezos, uno porque siempre le da como problema. Siempre la misma vinagreta. La misma vinagreta. Pero es tan sencillo como aderezar un poco el aceite, o cambiarle el sabor al vinagre, o de pronto usar frutas. Que es que eso no lo piensa uno. Y eso ayuda mucho, sobre todo, para uno llevar comida para la oficina. Porque yo sé que mucha gente quiere llevar comida para la oficina, pero no puede, porque no se la imagina y se va a llegar aburridor. Y lo único que llega más o menos sabroso son ese tipo de preparaciones que parecen ensaladas, que no tienen lechuga. Ajá. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, digamos esa ensalada que vimos. ¿Y lleva la salsita aparte? Depende. Sí, no entiendo. Porque es que las lechugas se dañan, ¿cierto? Pero digamos una ensalada de garbanzos, o una ensalada de lentejas, o una ensalada de arroz, sí va a ser mucho mejor que uno le ponga la vinagreta de uno. Ay, no, callate. ¿De qué? El garbanzo con limoncito. Mira, limón, estás hablando de limón. Entonces, cuando uno va a usar, entonces siempre es el mismo limón, pero no todos los limones saben igual, está el limón mandarino, está el limón chiquitico. ¿Sí me entienden? Es el limón de fiel. El amarillo, exacto. Ay, el amarillo es divino. El injerto. Porque casi no lo venden. Ajá. Qué pesado. Sí o no. Pues, Mariana, hoy nos has dado como buenas luces y creo que muy buenas ideas. Buenísimas. La invitación también es acompañarle en las redes de Mariana, que tiene unas propuestas divinas de menús y de cómoda. Me encanta que la gente se muera de hambre. Sí. Llegarse al sitio que era porque nosotros nos mantenemos hambrientos. No, pues, ¿qué? No, y este montón de hombres también. ¿Cómo te encuentras en redes, Mariana? No, Mariana Cocina Soul. Ajá. En Instagram y en Facebook también estoy como Mariana Cocina Soul. Me pueden escribir, yo les doy consejos, les regalo recetas. Para mí no es ningún problema compartir con la gente lo que yo sé, y eso siempre lo hemos sabido. Por favor, escribanme, pregúntenme. Y ponle unas cosas. Sáquenme la leche. Hoy es sábado, por ejemplo, cosas como que hoy es sábado y te querés quedar en cucos, arrunchada con cucos. El mercado. El mercado. El mercado. El mercado. Es que es así. El momento de ti crocker. Hoy no te querés ir a bañar. El momento de ti crocker. El momento de ti crocker. Sí. Ah. El momento de ti crocker. ¿Qué es eso? El momento de ti crocker es cuando uno compra algo ya hecho y se hace el que lo hizo. Entonces uno tiene las uñas divinas, está divino, y el mal lo mira a uno así como, ay, ¿cómo me hiciste eso? Y así, como con el de lanzada lo acabé de hacer y mentira. Eso sí. Tírenlo rápido el chute. No lo voy a dejar por ahí. Sí, lo voy a dejar por ahí. Y cuando le digan en el mercado donde lo compro, le doy copia del voucher. No, 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 no. Es así, es así. Como copia, amor, ¿cómo es lo que? Mariana, muchas gracias. No, siempre es un placer para mí acompañarlas en todo. Ay, cierto. Siempre que todo y siempre que me invitan, siempre les paro bolas. Gracias.